¡Qué tal amigos! Bueno hoy vamos a cambiar la palanca esta, el pomo, que está hecho mierda y no me gusta. Y a mí me gustan los pomos de este tipo, este mide 13 centímetros y no lo he cogido más grande porque esto ya está un poco alto, entonces ya se me iría muy arriba, ¿sabes? Bueno, 13 centímetros bien. Así que nada, vamos a ver cómo se bloquea. Esto va a ser mucho más fácil que en el Megane, porque en el Megane tuve que cerrar y la Virgen. Ahí tenéis el vídeo, el primer vídeo de mi canal es Menuda Montepa para hacerlo. Esto es súper fácil, mira. Ahora, ¿has visto qué fácil? Se ha salido. Ahora tiene aquí los acoples, son de plástico. Como vea yo que sea una mierdecilla, le cojo unos de metal que también los hay. Te vienen tres. Depende de lo gordo que sea esto, te vienen tres. Este por ejemplo, se cuela. Este es muy pequeño. Este no entra. Y este es el cabalero. Entonces, vamos metiendo. Yo creo que es poniéndole y una vez puesto, él lo va apretando solo. Lo vas apretando con esto, mucho más fácil. Es que nos vemos una vueltilla más. Ahí está. Joder, qué diferencia. Hijo mío. si podéis usar un poco de esto es otro rollo y esto va entre las marchas de las marchas solas 13 centímetros en el honda este perfecto si fuese un poco más alta de 15 ya ya no sería lo mismo porque ya tienes que echar la mano muy atrás pero de 13 vamos es perfecta tenía que venir así de serie tú pone aquí mujer que este no es el mujer pero bueno que viene así tampoco se lo voy a quitar así que pues de puta madre ya sabéis chavales suscribirse dale a like y al campano tolón 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 esto no venía con el coche esto se lo he puesto yo esto estaba al descubierto y es una mierda porque se te cuela toda la mierda por ahí y luego para limpiarlo flip se te cuela todo bueno bueno es asqueroso yo le he puesto esto y si cae algo se queda por aquí y luego con un trapo se lo quito y luego la palanca está aparte de que entran mejor las marchas porque es un poquitín más larga es mejor porque esta pesa el doble o el triple que está y cuanto menos pese el pomo menos sufre lo que es todos los engranajes y todo no es lo mismo ir así o ir así y que vaya haciendo fuerza a que con esto es una vez como pesa esto flipas esto pesa me cago le das con uno con esto en la cabeza y se la abres tú que sabes no es lo mismo ir con esto que con esto que no va sufriendo nada la palanca no va sufriendo es como si casi ni lo tuviese porque esto no pesa nada debe ser nylon de eso así que nada pues eso os comento chavales que si podéis ponerle una de estas vamos el día que la probéis luego no vais a estar un par de semanas con ella y luego no vais a querer otra luego no vais a crear una normal ni de coña en cualquier coche